hola pescaditos os voy a contar qué me ha pasado esta semana esta semana a la hora de hacer como cada dos semanas me tengo que pinchar unos pelos hoy por la mañana y nada lo normal y lo frecuentemente lo que hago es un domingo por la noche después de cenar lo que hago es subir subirme con la medicación y cuando me pincho lo normal lo que pasa que esta semana lo que me ha pasado es que me he pinchado me fui a dormir el domingo por la noche y el domingo el sábado por por la mañana hay mierda no sé qué le digo y el lunes por la mañana estaba con una rosa si habéis visto alguno de los vídeos con todos los problemas de medicación que tenía esta semana no pasa nada y claro estoy dudando de la de si puede ser que estuviera bien o estuviera mal el medicamento por el tema de la calor el medicamento cuando voy a buscarlo va mi madre a buscarlo al hospital en farmacia me lo dan con unas placas de hielo y con esas placas de hielo pues los dejamos en el coche y claro el día que fui que fue mi madre no sé no sé lo que hizo con el con el medicamento ella dice que tampoco no se acuerda lo que lo que pasó con el medicamento entonces él sí claro está en el coche coche a lo mejor se pone a 40 o 50 grados porque no hay aire acondicionado y tal pero no sé el tiempo que pasó desde que lo cogimos en farmacia hasta que llegó aquí a casa a la nevera entonces el la nevera no ningún problema por la primera vez que vosotros visteis él me puse el tratamiento que fue en la primera elección de este mes el caso es que después sí que me siento muy mal muy 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 mal durante toda esa semana que estuve fatal durante toda la semana pero es que esta semana no he notado ningún efecto secundario y no es normal porque normalmente o me encuentro un poco decaído por su cuerpo efectos gripales y tal pero es que esta semana no tengo ningún efecto secundario de nada o sea ayer fue el lunes tenía ganas de salir tenía ganas de hacer cosas pero claro no salí porque por si acaso me da o no tengo o no sé o si me canso demasiado y tal pues como me pincha ayer pues normalmente no pero hoy martes me he levantado fresco como una rosa y claro no sé si es que o no ha funcionado bien el medicamento pero vamos tengo que llamar a la tengo que llamar a enfermería de neurología del hospital arno de vilanova para comentárselo porque es que no no entiendo que no me haya no me encuentre tan mal como en otras ocasiones no no tan mal si es que no siento absolutamente nada de nada es como si me hubiese pinchado agua y no me es que a lo mejor después los los efectos de que no haya funcionado el medicamento se notan más tarde o no se mantiene la medicación o no sé bien bien lo que puede pasar entonces llamaré a las enfermeras a ver qué me dicen porque es que es raro es que no tengo ningún dolor de cabeza normalmente pues estoy mucho rato en la habitación descansando y tal pongo el ventilador si no tengo puesto el aire acondicionado que también a veces tengo el aire acondicionado y tengo puesto también el el ventilador es que ni un dolor de cabeza ni una pesadez ni un no sé es que es muy raro o sea cuando tengo los efectos secundarios y estoy fatal estoy fatal me coge de que estoy fatal y cuando no los tengo como parece un síndrome de abstinencia de que no estoy mal o sea no es que me guste estar mal si no es que me preocupa el tema de que puede pasar después con él si no me pongo el medicamento pues nada pescaditos que ya no estoy solo en la habitación nos vemos en un siguiente vídeo cada dos días subo un vídeo hablando de alguna cosa o de otra y nada yo os contaré a ver qué me han dicho las enfermeras chao pescaditos